con la entonación del himno nacional comenzaba otra jornada de protestas en la plaza de la constitución para pedir la renuncia del binomio presidencial poco a poco se iban agrupando los manifestantes muchos rumoraban que las protestas no serían de la magnitud que las del sábado 25 de abril pero se habían equivocado aparecieron los de anónimos y los de la universidad de san carlos ya en buen número y frente al palacio nacional de la cultura algunos decidieron protestar con flores y juntos empezaron a elevar su voz de rechazo para el día domingo había lista una tarima en la plaza de la constitución para el miting de un partido político a los manifestantes no les importó para qué sería el escenario y desde ahí empezaron a lanzar consignas otros se adelantaron al miting de un día después y como en las últimas jornadas de protestas el ingrediente principal fueron las consignas dirigidas al presidente otto pérez y a la vicepresidenta roxana valdetti y así como empezó una jornada más de protestas así terminó con patriotismo edwin dávila azteca noticias qué tal cómo están bienvenidos a un programa más de cara a cara vamos a platicar hoy con nuestros distinguidos invitados el licenciado estuardo ralón y el licenciado david gaitán de acción ciudadana vamos a platicar sobre todos los acontecimientos que vemos en las últimas horas y que están matizando todo este caso de la línea en la sat esta esta banda que digamos operaba pero no está claro que operaba nada más verdad en la en la sat para la defraudación y obviamente para la evasión de impuestos licenciado ralón muchas gracias por estar vemos esta protesta al día siguiente se dio una protesta de motociclistas también luego tenemos la protesta que se da por parte de los cantones en totonicapán y además la convocatoria a más marchas y más protestas cómo ve usted cómo se van desenvolviendo las cosas y yo creo que desde el momento en que se dan las capturas y el caso jurídico digamos el que hace un detonante para una serie de efectos veo que lejos de disminuir el tema de las protestas van tomando una dimensión un poco más grande y voy a poner el ejemplo en la primera marcha en la plaza de la constitución la mayoría de peticiones iban a la renuncia del vicepresidente de la vicepresidenta la señora valdetti no tanto así la renuncia del presidente es decir mayoritariamente se inclinaba la petición a una renuncia ya de de la vicepresidenta por la cercanía de su asesor el señor monzón que según este caso jurídico es identificado como uno de los cabecillas de la de la organización delictiva que la sicig señala en eventos posteriores hemos visto como la petición pareciera acuerpar más una renuncia del binomio presidencial de hecho esta segunda protesta en la plaza de la constitución piden la renuncia de ambos tanto del presidente como la vicepresidenta y al final lo veo como un malestar ciudadano ya cansado de una corrupción crónica cíclica que no es de este gobierno sino que se dio un caso que detonó esa indignación para que la gente saliera a las calles pero que sin duda alguna ya se está cansado de una corrupción que se ha vivido en los gobiernos que igualmente han antecedido a este y esa situación que está acumulada en el ciudadano está dando esta esta petición creo que como toda petición ciudadana es válida en tanto se lleve a cabo respetando digamos también el derecho de todos a todas las demás personas pero sobre todo respetando los debidos procesos es de también creo que es importante analizar si la petición es una petición válida desde el punto de vista moral pero desde el punto de vista jurídico corresponde presentar un caso jurídico donde se solicite el retiro de la inmunidad ahora podríamos deslindar las dos cosas la responsabilidad política el hecho de que bajo las narices de ellos un funcionario muy cercano un secretario privado involucrado como el cabecilla principal ya implica una responsabilidad política aunque no exista pruebas de una responsabilidad jurídica en los hechos es correcto yo sí creo que vale la pena digamos evidenciar eso porque la responsabilidad política y moral también la hay sin embargo también debemos de tener en cuenta de que existe un marco jurídico que debe respetarse y si las causas están digamos ya abiertas corresponderá a analizar a las instancias pertinentes el retiro o no de la inmunidad o eventualmente un juicio político para el retiro de uno de los candidatos creo que como ciudadanos algo que debe de exigirse es una investigación más profunda una investigación que también continúe así como las marchas han continuado yo creo que la exigencia ciudadana es que la investigación no se quede en donde conocimos por los medios de de comunicación lo que la sisi indicó es decir el tema de corrupción aduanas no existe del 2014 al 2015 y ahí no están todas las personas yo creo que debería extenderse a todos los periodos legales no prescritos e involucrar también a aquellas empresas corruptoras del sistema licenciado gaitán ustedes presentaron están por presentar una serie de firmas para solicitar un estado patrimonial de los involucrados en este caso del presidente la vicepresidenta y bueno los funcionarios que estén involucrados en el asunto que cómo se originó esta 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 propuesta bueno yo creo que como se decía anteriormente la indignación que ha provocado esto en todo el pueblo de guatemala ha sido generalizado eso de alguna manera es algo positivo digamos la fuerza de la unión de los guatemaltecos y guatemaltecas para pedir algo en un primer punto es la renuncia yo sí considero que es válida la petición del pueblo alguien decía ahí dentro de la manifestación nosotros los pusimos nosotros los quitamos y creo que eso es mucho más legítimo que el conjunto de normas que puedan regular un caso penal entonces dentro de eso creo que se tienen que venir desarrollando diferentes etapas para que no sea únicamente la renuncia la renuncia si el pueblo la pide me parece que es adecuada y legítima sin embargo hay que ir previendo también como como sociedad nos involucramos a detectar o no el posible comisión de hechos delictivos y no dejárselo todo en manos de la CICIG sino participar activamente también de cómo obligamos a los funcionarios públicos a que transparenten sus bienes ahora la CICIG había dicho en determinado momento que la vicepresidenta no estaba involucrada ustedes presentan esto para que presenten sus estados patrimoniales ustedes sospechan algo más sí bueno yo creo que todo el pueblo de guatemala sospechamos algo más creo que nosotros lo que estamos diciendo en este comunicado esta carta que entregaremos al presidente de la república con las firmas es que debido a los constantes escándalos de corrupción surgidos durante su gobierno porque este es como el que es la gota que rebasa el vaso no pero se había hablado de toda serie de actos de corrupción incluso nosotros cuando llegamos a la manifestación el sábado pasado lo que hicimos fue poner mantas que decía corrupción en aduanas corrupción en el ix corrupción en las escuelas públicas corrupción en la compra de mochilas corrupción en el lago de amatitlán es decir este gobierno se caracterizó por escándalos de corrupción entonces definitivamente las constantes publicaciones también en medios de comunicación que hacen referencia al patrimonio de la vicepresidenta nosotros consideramos que jamás ella mediante sus ingresos legítimos primero como diputada del congreso de la república y luego como vicepresidenta de la república pudo haber obtenido ese patrimonio millonario del que se dice que pueda tener entonces si ella cumplió con entregar y colocar la verdad dentro de la declaración patrimonial en la contraloría general de cuentas que sabemos que eso se entrega la contraloría general pero en realidad no sirve de mucho digamos la contraloría no investiga esas declaraciones patrimoniales más bien las guarda ahí en unas cajas queremos que sería un buen indicio para determinar si ellos efectivamente entregaron y cumplieron con lo que establece la ley pero además si es congruente con lo que los medios de comunicación han señalado que ellos poseen dentro de sus bienes si cumplían con hacer las actualizaciones que establece la ley de probidad ahora perdón que los interrumpa formalmente y para la ley existe una verdad que la que consta en los documentos oficiales en los documentos notariales y todos sabemos que este tipo de cosas son muy difíciles de probar porque a pesar de que se puedan conocer los lazos los testaferros que se puedan conocer todos los ligámenes pues es obvio que muchos de esos bienes están pues puestos en documentos notariales en sociedades anónimas a nombres de otras personas que que se puede hacer en este caso yo vuelvo al punto en que creo que es fundamental como ciudadanos que exijamos la mejor investigación de este caso digamos para ubicarnos en este caso en el sentido de que se han dado excepciones jurídicas de magnitud altamente importante una de ellas es que este caso tuvo como una de las consecuencias que se renovara la CICIG que es un ente especializado precisamente para desmantelar estructuras criminales incrustadas en el estado sospechoso también el timing del asunto en el momento adecuado precisamente por eso lo digo que hay que exigir una investigación técnica para evidenciar que estamos ante una persecución objetiva en donde estamos aspirando a que digamos todos seamos sujetos a la ley y no a una instrumentalización política de un ente con un caso con un timing muy oportuno una de las justificaciones de la extensión del mandato es que en Guatemala no se tienen las capacidades por lo complejo que es demostrar los vínculos y los lazos para desmantelar una estructura criminal y toda la verdad jurídica y toda la toda la comunidad internacional que se ha manifestado a favor pues dice aquí tenemos una solución y la solución es un ente que con inmunidad jurídica si tiene las capacidades yo creo que esto es lo que debemos de pedir si tiene las capacidades este es el momento de demostrarlas es decir eso difícil que no se puede demostrar con las capacidades nacionales que vengan los expertos internacionales y demuestren con pruebas bien documentadas quienes son todos los implicados y para poner un rango de tiempo a finales de este mes se cumplen 30 años de la constitución el tema de aduanas en la época democrática por lo menos se siente de que no ha existido un gobierno que pueda con solvencia decir que no ha habido corrupción y creo que si se va a hacer una investigación del tema aduanero y desarticular todas las estructuras del crimen en tema aduanero pues debe irse a los períodos no prescritos no centralizarse en los que se han sido mencionados en este inicio de investigación creo que está mal exculpar de entrada a alguien sea vicepresidente o ex funcionario de algún otro gobierno sino hacerse una investigación es decir la excepción constitucional que permite ese mandato es de tal magnitud que lleva una gran responsabilidad y los ciudadanos debemos de exigir que esa investigación la haga acción ciudadana ustedes han estado de alguna manera muy ligados al tema corrupción durante todos estos años estudiándolo involucrados en esto están afiliados a un ente internacional muy importante en en materia de esto qué opinan ustedes en cuanto a poder probar los hechos en la parte jurídica porque a mí me parece como que muy sencillo el tema o mucho más sencillo el tema del juicio político porque ahí hay una responsabilidad evidente pero en la parte jurídica todo el ocultamiento las sociedades anónimas etcétera etcétera a portillo pues lo atraparon por digamos por el error el error de los centavos pero aquí no se le pudo probar nada como lo ven ustedes yo creo que por eso es muy importante la figura que está siendo utilizada por la si sí que no se estaba utilizando y es que con las reformas al código penal con la entrada en vigencia de lo que se conoció como la ley contra la corrupción que era reformas al código penal se incluyó la figura del enriquecimiento ilícito definitivamente lo que se ha probado durante todos estos años y mundialmente es que probar un hecho de corrupción es sumamente difícil porque las personas lo cometen no sólo con total opacidad sino utilizando el tráfico de influencias la jerarquía que ocupan dentro las instituciones entonces para los órganos encargados de la persecución penal cada vez es mucho más difícil probar un acto de corrupción por eso es que la figura del enriquecimiento ilícito resulta como novedosa en todos los países y por eso nosotros insistimos en la declaración patrimonial porque la figura del enriquecimiento ilícito cambia digamos la forma en que se persiguen los actos de corrupción es decir en base a la declaración patrimonial usted declaró que tiene a b y c si usted después de cuatro años tiene a b c d x y y esta z usted tiene que decirnos cómo con los ingresos que nosotros creemos que no son coherentes usted no pudo haber obtenido estos bienes así que o dice cuál es la forma legal en que obtuvo esos bienes o usted está cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito entonces creo que eso cambia y si vemos ahora las dos acciones que intenta si sigue en contra de dos juezas por el tema de enriquecimiento ilícito también carma cambian la forma de persecución penal de los delitos que están relacionados con corrupción y por eso nosotros insistimos en la importancia de la declaración patrimonial porque si bien es cierto pueden haber testaferros sociedades anónimas ya con todas las investigaciones subvaloraciones la la finquita de zaragoza tiene una serie de precios muy diferentes a lo que uno ya con todas las investigaciones que han sacado los medios de comunicación la declaración patrimonial serviría para decir bueno usted no reportó acá la finca tal que los medios han dicho que suya que han visto fotos estando ahí es decir puede haber entonces una falsedad dentro de la declaración patrimonial que también es ahora un delito con la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción entonces por eso es que nosotros vemos tan importante el tema patrimonial porque eso permite cambiar radicalmente y cambia así ha pasado así pasó con el caso fujimori digamos en perú cambia radicalmente la forma de persecución de este tipo de delitos vamos a hacer una pausa pero regresamos con nuestros invitados en unos instantes no se vaya